Es importante aclarar en la información sobre quién es quién en los precios que en los últimos días ha habido una especulación en cuanto al precio de combustible, sobre todo gasolinas, ya se está revisando, porque se están entregando incentivos a los distribuidores que no se ven reflejados en el precio final al consumidor. Entonces, es un llamado a todos los distribuidores para que no se aumente el precio de los combustibles de manera injustificada. Tenemos el compromiso y se va a cumplir, llueva, truene o relampaguee, de que no van a aumentar los precios de los combustibles en términos reales. Se acabaron los gasolinazos y es el honor el que está de por medio, es la credibilidad del gobierno, es la palabra del presidente. Esto que estoy planteando se ha dado en los últimos 30 días, en el último mes, pero espero que se resuelva. A lo mejor por las existencias habría que ver a qué se debe, pero vamos a estar pendientes para que esto se atienda y se resuelva.